Música Recientemente Mariory de Sousa señaló que su hijo Matías Gregorio se enfermó del estómago después de convivir con su papá Julián Gil en el centro de convivencia a principios de este mes de agosto. Foto, cortesía a líderes latinos La abogada de Mariory de Sousa presentó un escrito al juez para ver en las cámaras si Julián Gil le había dado de comer algo a Matías Gregorio que le provocó una supuesta intoxicación que lo tuvo tres días sin comer. Lea también, Julián Gil, un loco de amor y fuera de su zona de confort Ante esta nueva acusación Julián Gil habló con la prensa, el actor se mostró harto de lo que siente es, un acoso. Esto raya en el cinismo, hoy se vuelven a escribir varias calumnias, nuevamente recurren a la difamación, a la mentira, están creando una historia de ficción, de terror. Están jugando con la salud de mi hijo Matías y eso no lo voy a permitir. Que lastima que tienes tanto odio en tu corazón, Mariory te doy un consejo de buena fe, busca ayuda profesional, comentó Julián Gil. Lea también, Matías dice, papá, papá, y Mariory solo lo ignora. Video, el actor y presentador argentino aseguró que no le dio nada de comer, que él no lleva nada. Algo que también recriminó tanto Mariory como su abogada, el que Julián se presentara sin pañales, ni leche por si el niño tiene hambre o necesita cambiarse en la hora que dura la visita. Se supone que el niño tendría que venir con las cosas que necesitaría o de emergencia para su visita. La actriz también aseguró ante la prensa que él la acusó de haber maltratado al niño y que incluso tuvo que desnudarlo ante los peritos para mostrar que no estaba lastimado en esta nota. Matías Gregorio Julián Gil, Mariory de Sousa.